Los uniformados de la escuela de policía de Simón Bolívar no se pudieron escapar al termómetro de zona rosa. La temperatura estuvo más caliente que el calor de Tuluá. Los héroes de la patria, los que vivimos orgullosos, que se encargan de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, nos atrevimos a medirle la temperatura. Añañay, este ambiente se puso candente. Vamos calentando motores. Dios, es como la de preguntas en vivo. ¿Un ají? Ají. Un jarapeño en México, en el pueblo de Nahual, muy picante. Uy, Dios. Lo más picante que me he metido a la boca. Si ven, me bloqueé. ¿Diez? No sé. ¿Ocho? Yo creo que por ahí un once. ¿Diez? La deslealtad. El desorden. Yo creo que el mal genio. Uy, el deshaceo. Subamosle el fuego a esta olla a presión. Siempre. ¿Sí? A veces, depende de las circunstancias. Sí. Nosotros los hombres siempre dirigimos la mirada, siempre a un punto. Por lo general, siempre ya sabemos cuál es. Los hombres sabemos qué punto es. En los ojos. Los ojos, definitivamente. Son la ventana del alma. En las manos y en los pies. ¿Ambos? Cara bonita. Ambas cosas son buenas. Cuerpo. Esto está que arde, Dios santo. ¡Qué calor! Por lo general, boxer. Pijama. Habitualmente, la pijama. Nada. Sí, claro. Claro. Total. Eso, mejor dicho. Entre menos ropa, mejor la cosa. Sí. Encendida. Encendida. Depende. Yo creo que es mejor medio a media luz. Media. Esto se prendió. Mejor dicho, llamen los bomberos. Duro. Duro. No, suavecito. Depende, ¿no? Hay momentos suaves, otros duros. Carajo, dañaron el termómetro con tanta calentura. Estos héroes de la patria sí saben que es gozarse la vida. No, suavecito. ¡Gracias!